Hola amigos, bienvenidos a Muévete con Confasesar, yo soy José y te traemos una rutina para realizar en tu casa. Esta rutina tiene una duración general de tan solo 7 minutos que perfectamente puedes incluir dentro de tus itinerarios diarios y así mantener una buena actividad física. La rutina está compuesta por 4 ejercicios, estos 4 ejercicios los vamos a realizar en forma de circuito durante 3 serios. El primer ejercicio sería un ejercicio multiarticular, recuerda que lo vamos a realizar durante 30 segundos y posterior a él vamos a hacer 10 segundos de pausa o descanso. Listo, el segundo ejercicio sería un ejercicio dirigido a estimular nuestros músculos del miembro inferior, es un ejercicio básico al cual le vamos a sacar mucho provecho. Atención. Perfecto, el tercer ejercicio o tercer estímulo lo vamos a dirigir a nuestro miembro superior y vamos a hacerlo en forma de empuje. Nuestro último ejercicio para completar los 4 sería un esfuerzo dirigido al core, vamos a trabajar un poco de abdomen, recuerda que estos 4 ejercicios los vamos a repetir 3 veces para completar 12 series. Recuerda que si eres principiante puedes hacer dos cosas, una aumentar el tiempo de descanso ya no hacer 10 segundos sino 20 segundos o disminuir el tiempo de tensión o el tiempo de trabajo ya no hacer 30 segundos sino bajar a 20 segundos. Listo, con esto alteraríamos la duración del entrenamiento general, pero aquí lo importante es que nos adaptemos a tu capacidad, que seas consciente de la necesidad de una progresión para poder mejorar físicamente. Ok, esta fue la rutina y recuerda que estamos aislados pero no inmovilizados. Muévete con compasasano.